Creo que todavía quedan muchos meses, quedan mucho tiempo, muchos partidos para seguir peleando por un lugar, obviamente. Te digo, yo voy a trabajar al máximo para poder estar y creo que lo que sigue hoy en día es Santos, es hacer buenos partidos, cerrar bien la pretemporada que ya comenzó y iniciar con el pie derecho ante Monterrey en la fecha 1. Muy contento otra vez de poder estar acá en el club, reencontrarme con los amigos del club, inclusive con gente del staff, que también durante mi proceso de selección recibí las buenas vibras y los mensajes positivos. Entonces hoy en día es enfocarnos en el equipo, en ver cómo podemos mejorar, cómo podemos ser mejores dentro del campo. Fueros guerreros, somos guerreros. Creo que como aficionado y como jugador ya estamos cansados de hablar bonito de las palabras. Ya hoy en día es trabajar y demostrarlo dentro del campo. Eso es lo que nos toca a nosotros como jugadores, el demostrarlo en el campo, en los entrenamientos para tener un buen rendimiento. Fueros guerreros. Fueros guerreros. y nada, invitarlos al partido que viene.